Hola a toda esa gran familia, ¿qué tal? ¿Cómo me les va? Espero de que este lunes sea un lunes súper, súper bendecido para todos. Y que no nos desanimemos. Nadie, nadie sobre este planeta existe que lo esté pasando súper, ultra, mega, súper bien. No, todos tenemos altos y bajos, pero siempre hay un espacio en el que podemos respirar para no perder el control ni el equilibrio. Recuerden que si perdemos las esperanzas, se caen las fuerzas, se pierde el control, se pierde el equilibrio y ahí estamos fritos. Así es de que hay que distraerse en lo que sea. A mí me gusta escribir mucho. Estoy escribiendo muchas cosas nuevas, no solo música, otras cosas. Me gusta, siempre está pasando el rato, dibujar, hacer cualquier cosa. Siempre estar inventando alguna cosa que hacer. Para mantener la mente súper ocupada. Los días que se puede, porque hay días pues que por trabajo u otras cosas pues no se puede. ¿Ves? No tenemos tiempo. Pero bueno, vamos a probar un tema que compuso Delgia hace ya unos añitos cuando estábamos en Valencia. Ella aún no cantaba entonces y lo compuso para que yo lo cantara. Yo recuerdo que lo canté varias veces allá. Sin embargo aquí pues en Nicaragua creo que solo una vez. Recién venida, una vez creo que lo canté. Pero bueno, vamos a ver si no se me ha olvidado. Se titula duro. A ver qué les parece. Un reggaetón rico. Y dice así. Esto es duro, puro y bien seguro. Aunque no quieras, yo te doy. Aunque no quieras, yo te doy. Aunque no quieras, yo te doy. Papi, aunque no quieras, yo te doy. Duro. Reggaetón duro. Mira lo que traigo pa' ti. Puro. Reggaetón puro. Dímelo papito si te gusta así duro. Reggaetón duro. Pa' que tú lo muevas bien duro. Puro. Reggaetón puro. Pa' que tú lo goces en lo oscuro. Llego a la disco y te veo en la esquina. Muevo mi cadera para abajo y para arriba. Yo te veo lento y también un poco inquieto. Y es que no soporta todito mis movimientos. Y dame lo que tienes ahí. No te pares, papi. Ven aquí. Saca lo que tienes pa' llevar. Que esta noche te voy a dar. Todito mi reggaetón con todo mi mochandón. Bien duro. Ja. Sí. American Blonde. Con Delge. La invasión, papá. Y ya tú sabes. Dale, 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 dale. Bien duro. Reggaetón duro. Mira lo que traigo pa' ti. Puro. Reggaetón puro. Pa' que tú lo muevas bien, bien, bien duro. Reggaetón duro. Pa' que tú lo muevas en lo oscuro y puro. Reggaetón puro. Pa' que tú lo goces. Pero yo te advierto que vengo muy ardiente. Yo soy una mami con la sangre muy caliente. Yo te doy de frente y no soy indecente. A mí me lo suda lo que diga toda la gente. Una nena corriente, esa es para Vicente. Y no busco jinete, pues muevo mi trinquete. Pa' eso tengo dueño y es muy inteligente. Él me pone el freno cuando sabe que yo quiero. Bien duro, así. Mira lo que traigo, es pa' ti. Bien duro, ah, ah. Dímelo papito si te gusta, ah, así puro. Reggaetón puro. Pa' que tú lo muevas bien duro, duro. Reggaetón duro. Pa' que tú lo goces en lo oscuro, ah, sí. Y ya tú sabes quiénes somos. La blondie con Dirty. La invasión, papá. Y bueno, pues ese es duro. Un temita, pues, más o menos. A mí me gusta. A ver, aquí tengo algo más. Por aquí, una que es un dembow. Yo lo tengo bueno. A ver qué opinan. Es que yo lo tengo tan bueno, pero tan bueno. Que todos lo quieren coger. Y el que no me quiere, me quiere tener. Venga, papi. Tómalo, papi. Cógelo suave, pero bien suave. Venga, papi. Tómalo, papi. Cógelo suave, pero bien suave. Así. Tengo lo que a ti te gusta, baby. Yo tengo lo que a ti te enloquecé. Tengo lo que a ti te gusta, baby. Yo tengo lo que a ti te enloquecé. Esto que yo tengo a ti te gusta, esto que yo tengo te enloquece Esto que yo tengo a ti te gusta, esto que yo tengo te enloquece Tu cuerpo me llama, él se alborota Cada vez que miras esta mamá sotana de silicona es todo natural Verás que me ha invocado el que tú te va a llevar, así Ahora comprendo por qué tanto las te Hace mucho tiempo que tú me criticaste Chimeba con te esposo y por todas las partes Donde me encontrabas querías tocarme Tengo lo que a ti te gusta, baby Yo tengo lo que a ti te enloquece Tengo lo que a ti te gusta, baby Yo tengo lo que a ti te enloquece Así Mira tu hermosura y con esto no te ofendo Soy la mami dura, no busco chivas nuevos Quédate con ella, soy buena pareja Yo tengo en mi cama a quien me mantenga Así Y bien acicalada Bien acicalada, toda arrebatada En la cama, es el a mí que me manda Me gustan los azotes, más no los moretones Que me lo hagan con estilo y por todos los rincones Tengo así Tengo lo que a ti te gusta, baby Yo tengo lo que a ti te enloquece Tengo lo que a ti te gusta, baby Yo tengo lo que a ti te enloquece Esto que yo tengo a ti te gusta Esto que yo tengo te enloquece Esto que yo tengo a ti te gusta Esto que yo tengo te enloquece Y bueno, pues de esta manera Pues me distraigo un poquito Y bueno Y lo hago pasar un rato ahí Distinto a lo que están acostumbrados Así es de que un besito para todos Y saludos Y enormes, enormes, enormes bendiciones En esta semana Chao